Y hay tiro libre, 39.50 Va a caer la bola contra el arco de la tribuna Le va a pegar Otormine Atención con esto, vino el centro, el golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol de Torque! Gol de Torque para Miguel Prete Vino el centro, bárbaro, enchanfe el corazón de larga Y metió el golpe de cabeza abajo del Prete el argentino En el arco de la tribuna de Amsterdam Quedó parado el mono y Razabal Que solo vio cuando la red fue, se infló Con un golpe de cabeza, quema ropa Que le rompió el arco Y a los 40 abre la cuenta el argentino del Prete Está ganando Torque Torque 1, Rente está 0 Fútbol 1130, llegando a todo el país A ritmo de cuarteto apareció el cordobés del Prete Por ahí por el área chica ¡Qué mala la marca aérea del equipo de rentistas! ¡Qué gran centro de Otormine desde el sector derecho! ¡Palomita y pico del argentino goleador! ¡Gana la Celeste 1-0! Golazo de Montevideo City, Torque de cabeza del Prete Que apareció dentro del área con gran cabezazo Gran tiro libre ejecutado de la derecha Pero infantil el tiro libre que generó Nicolás Colazo Que se transforma en el primer gol para Locatario Las 30 Seguro Y hay tiro de esquina que va a tomar Torque Que está ganando 1-0 Con gol de Del Prete Estás en Radio Nacional para todo el país Estás en Tacuarembro por Candel FM Estás en Ferroles, estás en Vigo Estás en La Coruja, estás en Madrid Como siempre llegando por aire Todos esos uruguayos a España Le va a pegar ese centro al dienbre Atención con esto, vino el golpe de cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol del Prete! ¡Gol de Torque del Prete! Vino el centro al primer palo Hizo el doble ritmo justo Le sacó más de medio cuerpo a Frata Y metió el golpe de cabeza abajo Contra el caño de la derecha Quedó parado mirando el Moner Azal Para poner el segundo gol del portero Vino Joaquín Pereira en definitiva Que entró más alto que todo Que había entrado en este segundo tiempo Que se no bebe Camarini Lo gana Torque ¡2-0! Fútbol 11-30 llegando a todo el país Por arriba, por arriba Volando anda la Celeste Todos goles con jugadas propiamente De pelotas separadas De balones aéreos De palomita Y ahora saltando más que nadie El recientemente ingresado No sé si la había tocado todavía O si fue el primer balón Que tocó en el partido El hombre que vino a defender Terminó ofendiendo por arriba Pereira y el gol Para el Montevideo City Torque Y será importante el balón parado De cabeza nuevamente Torque Consigue un tanto Pone el segundo Joaquín Pereira Le da tranquilidad Montevideo City Torque A los 25 el segundo tiempo Las 30 Sí maestro, te escucho Hay un pequeño contacto Pero se tira más Y simula más De lo que realmente fue 29 Va a venir el tiro libre Contra el arco El golpe de cabeza Gol Mal rechaufe Gol De rentista Mal rechaufe Vino el centro Contra la de aviento Tirado en roca Metió el golpe de cabeza Arriba en el ángulo izquierdo A los 29 Se pone a tiro el bicho Estamos 2 a 1 El fútbol El fútbol no se trae Y hoy parece ser todo por arriba Muy poco Por abajo Pero al fin El equipo de rentista Que dejó la jugada preparada Y mandó la pelota aérea Fue hasta allá El más experiente Del equipo A buscar en la tribuna Amsterdam El descuento Y meter en partido Nuevamente Rentistas En el centenario Mal rechaufe El nombre del gol Le vienen 15 minutos Tremendo De cierre del partido Damián Mal rechaufe Con gran cabezazo Jugada similar Al primero del Torque Pero el sector izquierdo Lo de la tribuna olímpica Gran centro ejecutado Damián Mal rechaufe Con un textazo Descuenta para el bicho colorado